¡Suscríbete! La gente gorda siempre es más amigable Solo tengo que estar tranquila, con calma No muy seria o van a decir que estoy ocultando algo No muy simpática o van a decir que qué traigo Normal, como una persona normal No digo nada si no me preguntan Si me preguntan, what's your name, Juana, Juana Gómez Castillo What's your age, 28, where do you come from? México Sí, soy mexicana ¿Ha estado alguna vez en México? ¡México! La tierra del tequila, sombrero, mariachi Cancún, Chicharito, Carlos Slim Mercados, mercados llenos de colores, olores, sonidos Llévalo, llévalo a cinco pesos, oiga Llévalo, el recuerdito para el niño, para la niña Llévalo, llévalo Tortillas hechas de maíz, tacos al pastor, frijoles, refritos Lo mejor de México es la comida ¡Ay no! El clima, la gente, flores, zempasuchi, día de muertos, 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 colgados en los puentes, ejecutados en las calles, gente con miedo a salir de su casa, mujeres desaparecidas y asesinadas, pobreza extrema, riqueza absurda, impunidad, extorsión, corrupción, 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 no, 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 Juana Normal Como una persona normal Gracias ¡Bravo! Muy bien ¿Cómo estás, Ricky? Un pedacito o la verdad Muy bien, gracias Gracias por venir De veras que tu talento se nota, se ve que manejas perfectamente el escenario Oye, Juana y Namilion, ¿de qué trata? ¿Quién es Juana? ¿A qué se está enfrentando? Vimos más o menos lo hermoso que tenemos en México, pero también a lo duro, a lo difícil que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Creo que un poco Juana y Namilion tiene eso, ¿no? Juana Gómez Castillo es una mujer michoacana que sale de su país por la violencia que vive con su familia Es una mujer que es muy luchadora, pero las circunstancias que tiene y la violencia que vive, que está inscrita dentro de la guerra que existe del narcotráfico La obligan a irse, a salir de su país Tiene una amiga en Londres, ella entonces viaja a Londres Y ahí comienza una aventura que la confronta con ella, con lo que ha dejado, con México Con el México del pasado, el México, nuestro presente tan trágico que estamos viviendo Con todas las cosas hermosas que también es este país, ¿no? Entonces es la historia, digamos, es como la historia de una mujer, de un migrante con sueños Y son los primeros dos meses, ¿no? Es como el derecho de paso que tiene un migrante al llegar a la ciudad de Londres Buscas, digo, como muchas historias de estas, ¿no? Pero buscas alguna reacción en el público, en la gente, despertar al mexicano, ¿qué es lo que pretende? Sí, yo creo que, la verdad es que cuando escribimos la obra, el director y yo, Nir Paldi No teníamos muy claro qué era lo que íbamos a lograr o a conseguir Esto lo fuimos como encontrando durante las representaciones El tema de la migración es muy complejo, hay muchas aristas, es muy difícil hablarlo Queremos que la gente reflexione, que vea la complejidad del tema Y entienda que son personas, ¿no? Hablamos de migrantes en términos de números, estadísticas, ¿no? Tantos murieron en un barco Y no, son seres humanos con un sueño, con un deseo Y pues eso es lo que estamos nosotros tratando de informarle a las personas, informarle a la gente Y ahí estás justamente en escena, ¿no? Bueno, estábamos viendo esas imágenes donde la escenografía, pues, oscura totalmente Y ahí muestras tu talento al 100% Fíjate que ese es uno de los grandes retos de la obra No usamos escenografía, ni elementos de utilería, ni cambios de vestuario, ¿no? Es simplemente el cuerpo y el gesto del actor, en este caso, bueno, soy yo Con el juego de la luz, de la iluminación y del sonido, ¿no? Que ahora estamos haciéndolo con música en vivo Pero bueno, para acá, pues, no pudo venir Mario Alberto, que es quien está conmigo en el teatro Ah, ok Oye, cabe destacar, y hay que decírselo a la gente Vicky Araico participó en la película Guerra Mundial Z Y también ahorita en Señorita Pólvora en la serie de TNT, ¿verdad? Sí, estamos ahí Están muy activas en todos lados Pues estamos trabajando, estoy muy contenta Traigo varios proyectos de teatro para el otoño Entonces, viene un año con mucho, mucho trabajo Y muchas ganas de contar historias Que transgredan y que transformen Y que incitan y muevan a la gente Eso es lo que deseamos Bueno, regresando al tema de One in a Million ¿Dónde, entonces, podemos ir a verla? ¿Horarios, fechas? Claro, pues, justo estrenamos el día de ayer Vamos a estar hasta el 31 de mayo Los fines de semana Viernes, sábados y domingos Los viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 Y tenemos un regalote para las mamás ¡Ay, qué bien! Que es 10 de mayo Mamás pagan 10 pesos Que los lleven sus hijos Ellos paguen su boleto Y ustedes solo pagan 10 pesos Se la van a pasar muy bien El teatro es el Teatro Sergio Magaña Ubicado en la Colonia Santa María La Rivera Justo atrás de Metro San Cosme En Sor Juana Inés de la Cruz, 114 Hay más información donde puede uno ponerse en contacto No sé, buscarte en Facebook, Twitter o algo Sí, 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 gracias Sí, nos pueden seguir en Twitter Arroba Juana In a Million O en Facebook también Facebook Juana In a Million Para que vean Pues tenemos ahí clips Tenemos gente que nos ha contactado Con sus comentarios y sus impresiones de la obra Para que se animen y vayan al teatro A conocer esta historia Muy bien, sí, se la recomiendo Yo no la he visto Pero voy a ir a ver La verdad es que Por favor, sí, ántalo No, ahí tienes un talentazo Y una espléndida carrera Y trayectoria artística Felicidades Y gracias por venir Esta es tu casa Te invitamos a seguir cuestionando La información con los siguientes videos